Que reemplace el dedo, llegan las 3 ligas abiertas Super Ultrimaster, pero no solo eso, tenemos un evento que nos va a permitir hacer 50 combates diarios de viernes a miércoles, así que es una muy buena oportunidad para subir esos puntitos, así que aquí les va en equipos recomendados para todas las ligas abiertas. El primer equipito recomendado va a estar siendo Dragonair en su versión oscura de preferencia, Lanthorn y Polygraph de cambio seguro, el cambio seguro casi siempre lo voy a estar poniendo abajo, Polygraph lo puedo usar tanto normal como Shadow, creo que normalito, a mi me gusta más normalito, sobre todo porque este equipo si se fijan es un poquito débil al tipo Hada, y el tipo Hada que más se usa es tanto Carving como Lanthorn, Perdón, como Azumarill, Carving que Azumarill y Polygraph al ser normal creo que puede aguantar mucho más esos matchs, ¿no? En cuanto a habilidades o a Core Breakers tenemos ahí Cresselia, Clotsire, Trevenant, que de hecho muchos de estos matchs el Dragonair los gana doble escudando, ¿no? Y obviamente aquí abajo tenemos como que otras variantes del equipo, si le quiere meter Skarmory, si le quiere meter algún volador, etcétera, etcétera. Pero este equipo me gusta mucho, he usado ligeras variantes, he usado mucho Dragonair Shadow, es un poco más que me gusta mucho, que de hecho lo usé en el torneo internacional de Latinoamérica, de PvP, y la verdad Dragonair Shadow es una bestia, o sea, si le das obviamente le tienes que dar escudos, ¿no? Si le das escudos puede barrer incluso tipo Aceros, tipo Hada se complica un poco más por la alta resistencia, pero muy fuerte. El siguiente equipito es el A, B y C favorito de muchos, Azumarill, Gligar Oscuro y Liquiton. Azumarill lo tenemos con Radio Hielo Carantón, igual el Hidrobomba es bastante fuerte, Gligar lo puedo usar tanto en su versión Shadow como en un Shadow, a mí me gusta un poquito más la Shadow, porque sí tiene algunos matchs que ganan, ¿no? Simplemente por el daño, y creo que no hay explicación necesaria para Liquiton, demasiado, demasiado fuerte, ¿no? En cuanto a Core Breakers tenemos el mismo Liquiton, Skarmory, que realmente Skarmory aquí depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de atinar el pájaro osado, al igual que Pijote, y aún más no es un Poké que no sale tanto, ¿no? Pero obviamente es un poquito débil aún más, ¿no? Este equipo. Y nuevamente aquí tenemos algunos intercambios o recomendaciones, aparte que nos dé el buen Pipoc si queremos mejorar el equipo, ¿no? Recuerden que el chiste es intentar cubrir, no vas a poder cubrir todo, ¿no? Nunca con un equipo de 3 vas a poder cubrir todos los Pokémon que existen, tú lo intentes cubrir la mayor cantidad de Pokémon que tú veas, porque en diferentes rangos, diferente Elo, hay como equipos o Pokémon populares diferentes, ¿no? Así que este equipo es la verdad un avisé muy fuerte. Dejamos la Liga de los Pequeñines y no vamos a la Liga Ultra. Ahora, este equipo la verdad siento que Trevena, por ejemplo, bueno, el equipo de las Cresselia traen a Polibras, Polibras otra vez, ¿no? El Cresselia siento que es un Core Breaker magnífico para Agua y para esos tipos de lucha que es uno de los pocos Pokémon que realmente le gana a Polibras en esta Liga. Polibras de cambio seguro, muy fuerte, igual pueden usar su versión normal, su versión Shadow, ya saben. Igual con Cresselia estoy recomendando Moon Blast, pero por ejemplo Fuerza Lunar, Premonición, Hierbalazo, los tres son ataques sumamente usables, así que básicamente elijan su veneno, ¿no? Si no quieren ser tan débil a Talonflame con este equipo, pues pueden llegar a Premonición. Y Trevena nuevamente, siendo que es un Core Breaker muy, muy fuerte en el meta, que no todos los equipos van preparados, o sea, alguno los agarra muy desprevenidos. En cuanto a Core Breakers, tenemos más que nada los tipos normales por ahí, Fantasmas, como Pidgeot, como Jelicen, como Trevenant, como Gengar. Golisy Pot se puede complicar, pero realmente contra, por ejemplo, contra Trevenant, siempre y cuando tengas escudo no es tan malo, igual contra Polibras la aguantas muy bien, y le puedes pegar bastante decente. Y otro Pokémon que generalmente no vas a ver, Crowbat, Goldbat, Roserite, Mook, pues no es tanto problema, ¿no? Y aquí tenemos algunas recomendaciones igual, un Rey Steel, a lo mejor por el Trevenant o por el Polibras podría ser muy bueno, pero bueno, esta es opción. El segundo equipo para Ultra es un equipo que se viene usando desde hace mucho, desde hace varias temporadas, tenemos a Charizard, Virision, Giratina alterada de cambio seguro. Nuevamente, Charizard puede ser o no ser Shao, depende de lo que tengas y depende de cómo te guste jugar. Virision yo lo estoy recomendando con Espada Sagrada y Hoja Aguda. Puedes llegar a usar Roca Afilada, pero bueno, ya depende, ¿no? O sea, a veces Roca Afilada te sirve mucho para los Talonflame, pero pues otras veces no. Y también Giratina ha visto mucho el cambio de Garra Umbría a Drago Aliento, ¿no? Pero nuevamente, depende de gustos, depende de lo que te toque y te salga. En cuanto a Core Breakers, tenemos algunos, más que nada, voladores, como Mandibus, como Pidgeot, como Moltres de Galar, Articuno, Pokés que realmente no vas a ver. Dragonite, que el Charizard no le va mal aquí, la verdad. Algunos Veneno Siniestro, Mokalola, Skontank, pero en general el equipo siento que está muy fuerte. Y aquí es donde realmente sale a relucir que también sabes usar a Charizard, ¿no? Porque generalmente Charizard quieres invertir escudos y quieres dejarle que absorba la energía, pues, al Giratina en esta ocasión. Ahora sí vamos a la liga grande y voy a estar recomendando un equipo que creo que ya lo había recomendado anteriormente. Pero es un equipo sin míticos, sin legendario. Bueno, sí tiene un mítico, es mi el Metal, ¿no? Pero el Metal, quieras o no, es el Pokémon o el mítico o el... No sé cómo decirlo, el legendario, el mítico, ¿no? Que más fácil puedes obtener, ¿no? Porque puedes abrir una cajita Meltan desde tu celular sin necesidad de alguna otra cosa. Y pues lo puedes obtener bastante fácil, ¿no? Pero para mí es un Pokémon muy fuerte, muy Core Breaker. Es de los pocos que pueden llegar a romper el Jojos Dialga. Y muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Tenemos como... Hay dos Pokémon que en teoría destruyen esta alineación que es Sigar de forma completa. Y Mutu Armadura, que realmente nadie usa Mutu Armadura. Tenemos otros Pokémon como Solgale, Cernias, Dragones que pueden llegar a complicar. Pero en sí, siento que es una alineación bastante fuerte, sobre todo por no incluir un legendario como Metal, ¿no? O sea, bueno, aquí en lugar de Metal creo que puede ir Dialga, puede ir Giratina, puede ir Grado, no puede ir Queora, puede ir otra cosa. Para ser un poquito más sencillo ciertos match. Y terminamos las recomendaciones con la Trifecta. Ahora, Dragón, Dragón, Hada. Tenemos Dialga, Cernia, Giratina, Origen. Donde aquí, básicamente puedes acomodarlos como quieras. Quieres a Dialga de Cambio, quieres a Dialga de Lead, quieres a Cernia de Cambio, que generalmente Giratina es el cambio seguro. Cuando no hay como que un cambio seguro así súper fuerte. Tenemos que cosas que le molestan mucho al equipo son Gradon y Rayperior. ¿Por qué? Porque no tienes nada que vuele. Bueno, técnicamente Giratina está levitando, ¿no? Así que no le debería hacer el tipo Tierra. Pero bueno, aquí en Pokémon GO sí le hace Gradon, Pokémon muy 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 fuerte. Al igual que Rayperior, se puede llegar a complicar. Pero con escuditos Rayperior es mucho más manejable que Gradon, ¿no? Gradon simplemente revienta el filo del abismo con abásticos, o sea, cargados, lo que sea. Pero en general este equipo siento que está muy fuerte. Y es como de los equipos originales, ¿no? Por ejemplo, antes de Cernia, Zacian estaba en este equipo y estaba demasiado roto. Esto sería todo por ahora. Mucha suerte en estos videos, la verdad. Creo que hay mucha posibilidad de que mucha gente empiece a subir leyenda por tantos combates que se tienen. Igual, llévense a la ligera o no hagan todos los combates de una. Descansen, piensen bien en lo que van a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se las sabritas. Y como siempre les digo, muchas gracias por este video. Recuerden like, comentar, suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!